La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, dijo que se analiza volver a implementar el próximo año el seguro de daño patrimonial por concepto de explosión, incendio, inundación y otros fenómenos naturales cuando el ciudadano paga el impuesto predial. Comentó que se revisa el proyecto desde lo técnico y financiero para saber cuánto le costaría al municipio pagar a una aseguradora y las coberturas de las pólizas de seguros, toda vez de que si el ayuntamiento está en disposición económica de solventar este rubro. Creo importante poder regresar el seguro que tenían las viviendas en la ciudad cuando pagaban el predial, pero tendríamos que estimular a las familias que primero acudan a pagar su predial, estamos buscando, el tesorero tiene algunas semanas, buscando ese equilibrio económico que nos permita a nosotros sí responderle a los ciudadanos, pero a los ciudadanos bien cumplidos. Dicha propuesta resurge a raíz de que el pasado jueves 12 de septiembre explotó una vivienda por una fuga de gas por el deterioro de la tubería en la colonia Los Jardines y afectó a más de 20 casas y dos escuelas y que dejó tres personas fallecidas y dos lesionados. Aldan Rubio, Meganoticias.